En actos administrativos se dieron a conocer los decretos sobre la prohibición del plástico y el uso del asbesto en el departamento de Nariño. Con estos decretos desde la Gobernación de Nariño se pretende generar conciencia y un manejo adecuado para poder realizar un plan de gestión ambiental. Estos decretos estarán en vigencia a partir de este mes. Entra en vigencia a partir de que se firmó el mismo la semana anterior y el impacto es que a partir de ese momento toda contratación que haga la Gobernación con terceros prohíbe que dentro de lo que se contrate se pueda usar plástico de un solo uso, bolsas plásticas, tenedores y copores porque pues esto va a afectar. Entonces tiene que los contratistas de la Gobernación recurrir a alternativas para ofrecer este tipo de servicios. Eso afecta principalmente la operación logística, los eventos y todo esto. Pero ya hay en el mercado infinidad de alternativas para lo mismo y creemos que como nosotros, como Gobernación, contratamos con casi todos los municipios, contratamos con otras entidades públicas, contratamos con terceros, pues el mensaje va a llegar porque vamos a tener que explicar por qué lo hacemos y para qué lo hacemos.